Debería estar con Vilén. ¿Y si se ha puesto peor y se la han llevado al hospital? No, hombre, Daniel. No, si no viniera nos habrían avisado. Mira, algo me hace pensar que de aquí no nos escapamos. Ya vienen, ya vienen. Es que siempre me pasa lo mismo. Es ver a una novia entrar en una iglesia. Me parece que estoy blando cebolla. No puedo. No sé cómo lo haces, pero hasta la desfriada estás preciosa. ¿Cómo estás? Bien, nunca he estado mejor. Queridos hermanos. Están atentos. Bueno, si nos equivocamos, no pasa nada. Que tenemos dos oportunidades. Ventajas de celebrar dos bodas a la vez. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia. Empezaremos por Daniel y María Belén. Tiene la mano pegajosa. Estoy muy nervioso. Oye, estate concentrado, ¿eh? No te pierdan una palabra. Yo, Daniel, te recibo a ti, Belén, como esposa. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Daniel, te recibo a ti. Te llamo Pedro. Pedro. María Belén. No está muy difícil. ¿Puedes hacer problemas de física y no te vas a ver casar o qué pasa? Yo, María Belén, te recibo a ti, Daniel, como esposo. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. En la riqueza y en la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Dios nuestro Señor, confirme este consentimiento ante la iglesia y os dé su bendición, de forma que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Demos gracias a Dios. Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor. Procedamos ahora, queridos hermanos, a unir en santo matrimonio a nuestra pareja más joven. María Inés y Mauro. Mauro, ¿quieres como esposa a Inés y prometes serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla durante todos los días de tu vida? Sí, quiero. Todos los novios se pueden besar. Gracias. 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 Gracias.